Mantenimiento predictivo Sistema a tratar análisis de vibraciones Lo primero que veremos es ¿Qué es una vibración? Una vibración es un movimiento oscilatorio de pequeña amplitud. Se puede considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. Este tipo de movimiento no involucra necesariamente deformaciones internas del cuerpo entero. Las máquinas presentan su propia señal de vibración y en ella se encuentra la información de cada uno de sus componentes. El analizador de vibración toma esta señal compuesta observando el comportamiento de cada uno de los componentes que se encuentran en el equipo, más todos los golpeteos y vibraciones aleatorias. Este las procesa y da un resultado con el cual el analista realiza un diagnóstico para tomar medidas preventivas o correctivas evitando daños mayores y así mejorar la confiabilidad y vida útil de los equipos. Antiguamente y hasta el día de hoy se realizaban métodos para escuchar y ver si el equipo tiene vibraciones, tales como colocar un destornillador para escuchar golpeteos o colocar una moneda en el equipo para ver las vibraciones. En el video podemos apreciar las vibraciones en el segundo equipo gracias a una arandela. Estos métodos arcaicos no nos revelaban información precisa de cuál podía ser el origen de la vibración. Debido a esto se comenzó con el análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones espectral es una herramienta ampliamente utilizada en el mantenimiento predictivo. Este ensayo no destructivo tiene como objetivo identificar las principales frecuencias de excitación del sistema relacionando estas frecuencias con el tipo de defecto que la máquina padece. Los defectos inherentes a la rotación de la máquina son presentados a través de las frecuencias de rotación y sus armónicos. La vibración de una máquina representa un idioma mecánico que permite entender qué le pasa a cada equipo. Los analizadores de vibración utilizan una serie de componentes que permiten entender este idioma mecánico. Los analizadores están formados por un sensor de vibración el cual traduce la vibración en una señal eléctrica análoga. Esta señal es procesada por un convertidor análogo digital que convierte esta señal análoga en números, o sea una señal digital, para que el ordenador pueda entenderla. La computadora, a través de un software especializado, traduce la información de las vibraciones en un idioma matemático, es decir, un conjunto de números y gráficos, los cuales serán interpretados por un analista especializado, el cual tomará las decisiones adecuadas para evitar daños y así mejorar la confiabilidad y vida útil de los equipos. La metodología para realizar este ensayo no destructivo es tener información sobre el equipo, al cual vamos a analizar. Esta información debe ser tomada desde los mismos equipos o desde las fichas técnicas de los mismos. Al recuperar esta información se debe tener demasiado cuidado debido a que el equipo está en servicio. La información que necesitamos para analizar un equipo es la del motor, la transmisión y el equipo inducido. Con esto el analizador tendrá parámetros para realizar las mediciones. Como dijimos anteriormente, la información la cual plasmaremos en el analizador se encuentran dispuestas en los equipos en placas de metal. Estas placas tienen información tales como RPM, voltaje, fuerza, torque, etc. Ya con esto podremos colocar el sensor, el cual está conectado al equipo para tomar las vibraciones. Las partes en las cuales colocaremos este sensor las indicará el analizador, por lo cual seguiremos los pasos indicados en él. Las zonas de contacto en las cuales pondremos el sensor deben estar limpias, libres de pintura y de cualquier otro material como polvo que pueda intervenir en la toma de las vibraciones. También el sensor debe colocarse en la posición correcta, no diagonal o paralela al motor o al equipo en el cual estemos tomando la medición. Luego de tener las zonas de contacto limpias, se procede a la toma de mediciones. El equipo analizará el estado de la máquina en cada punto que nos indique. Con estas mediciones, el software definirá cuál es el estado real de la máquina, el cual será diagnosticado por el analista que tomará las decisiones pertinentes. Estas son algunas causas que producen las vibraciones. Aquí tenemos los usos y aplicaciones de este análisis, las ventajas y las desventajas de este ensayo no destructivo.